Antes de ver este video suscríbete a nuestro canal para disfrutar de más contenido. Los actores Mario Cimarro y Dana García protagonizaron un memorable reencuentro a través de las redes sociales, con motivo al último capítulo de la novela Pasión de Gavilanes que fue retransmitida en Colombia. A pocos meses de cumplirse 18 años de su estreno, Mario aprovechó que Dana se encontraba en un video en directo por Instagram para enviar la solicitud y unirse a la transmisión. Ambos confesaron sentirse sorprendidos por la recepción que ha tenido la historia en todos los países donde fue transmitida. Para mí es muy emocionante esto que está pasando en Colombia ahorita, que nuevas generaciones nos hayan dado esta bienvenida, nos hayan dado esta acogida, es muy emocionante, es como si lo estuviera viviendo otra vez. En aproximadamente media hora la inolvidable pareja compartió anécdotas y confidencias de sus momentos vividos durante las grabaciones de la telenovela del 2003, por ejemplo el miedo de Dana a montar caballo y que realmente ella no lo hacía sola. Te gusta avergonzarme, te gusta avergonzarme. Lo primero que te voy a decir es que siendo tú el mejor jinete de toda esa novela, que la gente no lo sabe y lo tiene que saber, porque Mario es un jinete, pero impresionante. Yo tenía mucha suerte que el par de escenas que me tuve que subir al caballo estaba Mario, porque si no está Mario, me muere. O sea, y no sé, ¿te acuerdas que hubo una escena donde tú me subías y yo temblaba y tú me decías, vas conmigo, vas conmigo? Y me subías encima, aquí al caballo atrás, me subías y yo decía, yo voy con Mario, yo pensaba, si este caballo se desboca, yo no puedo estar con un mejor jinete que sepa agarrarlo. Para finalizar, los dos actores no dudaron en elogiarse y destacar el orgullo del uno por el otro durante su participación en el drama televisivo, la química que se sentía en el set y los aportes que cada uno le daba a su personaje. Eres una esponja, tienes una receptividad, un tacto, eres un extraordinario estrión, una excelente actriz y te deseo, Anita, para terminar lo mejor, lo mejor en tu carrera. Y antes de darle like y compartir este video en todas tus redes sociales, no olvides dejarnos saber en los comentarios cuál fue tu personaje favorito de esta recordada telenovela. ¡Suscríbete al canal!